Hola a toda la comunidad universitaria. En este vídeo explicaremos cómo obtener la función respuesta impulso de una sala mediante tres métodos distintos, paso por paso. Mediremos y grabaremos la respuesta impulso en los siguientes recintos. Sala reverberante del Instituto de Acústica. Método del ruido interrumpido. Para el siguiente método utilizaremos una señal de ruido de banda ancha para excitar el recinto. Ruido rosa o ruido blanco. Los materiales que utilizaremos para realizar las mediciones son los siguientes. Sonómetro sesva para medir ruido de fondo. Amplificador de potencia para dar volumen a la señal de excitación. Cabre de potencia para transportar la energía eléctrica. Fuente omnidireccional para excitar la sala. Micrófono para capturar la respuesta impulso de la sala. Cable de línea para transportar la señal capturada. Interfaz de audio Scarlett para digitalizar la señal. Computador para grabar la señal del micrófono. Y protectores auditivos para protegernos del ruido. El procedimiento de medición consta de tres partes. Primero, realizaremos la medición de ruido de fondo del lugar. Con el sonómetro previamente calibrado procedemos a colocarlo en su pedestal. Lo ubicamos en algún punto de la sala. Lo encendemos. Lo configuramos para un nivel equivalente con ponderación A de un minuto con respuesta lenta y medimos el ruido de fondo. Guardamos los resultados en el computador. Segundo, se identifican los puntos de medición tanto para la fuente como para el micrófono. Vamos a realizar seis combinaciones. Por lo tanto, se elegirán tres puntos de ubicación para el micrófono y dos puntos para la fuente. Las distancias de separación entre los puntos de ubicación de los micrófonos deben ser de al menos dos metros. La distancia desde cualquier posición de micrófono a la superficie reflectante más cercana, incluyendo el suelo, debería ser como mínimo de un metro. Con una cinta adhesiva marcamos los dos puntos de ubicación de la fuente y los tres puntos de ubicación del micrófono y anotamos en una hoja las seis combinaciones fuente-micrófono. Se medirán dos veces por cada una de ellas, completando de esta manera las doce mediciones. Tercero, instalamos y encendemos los instrumentos de medición. Ajustamos el potenciómetro del amplificador hasta un nivel suficiente para que el ruido de la fuente supere a lo menos 35 dB del ruido de fondo del lugar, sin que sature la señal. Se sugiere no volver a cambiar el valor del potenciómetro, ya que lo necesitaremos para realizar las mediciones restantes. Encendemos la fuente y esperamos 10 segundos con la fuente encendida para lograr un campo acústico estacionario en la sala y colocamos REC para comenzar a grabar la señal. Apagamos la fuente y esperamos 15 segundos en completo silencio. Paramos la grabación y guardamos el archivo de audio. Repetimos este procedimiento para las doce mediciones que debemos realizar. ¡Ánimo!